Miren, yo me siento como un poquito sola en el día de hoy y yo sé que la gente lo ha notado. Aunque yo me siento capacitada para hacer este programa entero sola. O sea, el que no quiera venir, atención. El que no quiera venir, que no venga. Este programa lo hago yo. ¡Vamos! Yo le necesito en este momento que Wanda me pase el listado de los talentos que conforman de extremo a extremo porque yo voy a pasar lista en este momento. ¡Ven! ¡Ven, Wanda! ¡Wanda! 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 A ver, Wanda. Vamos a pasar en este momento listado. Hay una mujer hermosa, preparada, que fue una de las que inició con este proyecto de extremo a extremo hace muchos años. Tiene ojos verdes, parece una gata, tiene un rostro, un cuerpo. Es bella, me cae bien. Pero si tú quieres, Jenny Blanco, no venga más para acá. ¡No venga! Está bueno, quédate por Miami disfrutando de la ciudad del sol por donde tú quieras que estés. ¡Wow! Hay una mujer flaca, con un cuerpazo, un ombligo espectacular, envidiable. Venezolana de nacimiento, pero ya dominicana de corazón. Ahí ella y yo compartimos eso de extranjeras que ya nos sentimos aplatanadas. Rubia, alta, flaca. María Luisa Molina, vete para Venezuela si tú quieres, mija, que aquí yo tampoco te necesito. A ver, ¡ay, Dios mío! ¡Ay! Ustedes saben que filo con filo no corta, ¿verdad? Filo con filo no corta. Ella es chispeante, tiene un cuerpo espectacular, unas piernas trabajadas en el gimnasio. Es controversial, igual que yo, picante, igual que yo, sexy, tengo que reconocerlo, ¿eh? Dicen que viene por ahí. ¿Qué me importa? Es más, no venga, devuélvete, mija, para tu casa, cógete el día libre. Cógete el día libre, Verónica Batista, cógetelo. ¡Ay! ¡Ay! Elvis, que el hecho de que tú estés enamorada de ella, eso no me importa. A mí no me interesa que tú estés enamorado de ella. No la rompa, no la rompa. Nelfa Núñez, súper preparada, ¡guau! ¿Cuánta capacidad tiene esa niña para presentar, para entrevistar, quiere producir también este programa? ¡Oh! No me detengan. Ella tiene capacidad de producir, productora también. Ella ya en, ¿dónde fue en La Vega? Que tuvo su programa propio, ella dura produciendo. Pero Nelfa, mira, si tú quieres, no venga más para acá. No te necesitamos. Eres demasiado grande, muy alta, aquí no cabemos tantos. ¡Ay, espérense, no espérense! ¡Eh! 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 Michael, te extrañamos, jefe querido, líder absoluto de este barco, sin tiros hundidos. ¡Te retiro mi amistad de por vida! ¡No! ¡Abusador maldito! ¡No! ¡Michael, no! Yo te estoy apoyando, respaldando, te extrañamos. Ven, esto es tuyo, mi vida. Él se queda, él se queda. No me rompan eso de Michael Miguel. es mío. ¡Ay, Juan Carlos Santana! ¡Es un abuso! Juan Carlos se queda, porque es que es Juan Carlos. Juan Carlos duró mucho tiempo fuera por motivo de salud. Él merece estar aquí. Se queda también. Johnny Vázquez. ¡Conchale! Es que si no informamos bien a nuestros televidentes de la noticia, de los aconteceres, ¿verdad? De República Dominicana estamos en nada. Entonces, Johnny Vázquez que también, también se quede. Entonces, en ese orden de ideas, son las mujeres, las féminas que no necesitamos más porque ya conmigo es suficiente. el día de hoy. Gracias por ver el video